Por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la jornada nacional de sana distancia para que estos sean los mínimos posibles. Así dio a conocer la entrada de la fase 3 de esta contingencia sanitaria de la COVID-19 en México. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, acompañado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esta es la noticia que en México ha cobrado una relevancia importante en medio de esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Finalmente, México entra a la fase 3 y con ello pues esperan que se tomen medidas pues drásticas en este propósito de evitar que la enfermedad se propague. Sin embargo, pues hay quienes consideran que las medidas que se están adoptando no fueron drásticas y eso ha generado polémica en territorio mexicano. México evita adoptar medidas drásticas al decretar el avance a la fase más crítica de la pandemia. El gobierno de López Obrador sigue apelando al confinamiento voluntario y no concreta las sanciones a las empresas que obliguen a sus empleados a acudir a los puestos de trabajo. El gobierno mexicano ha afirmado este martes que el país se adentra a la fase más crítica de esta pandemia, lo que denomina fase 3, sin aclarar qué implicaciones nuevas tiene para los ciudadanos, a la vez que descarta tomar medidas drásticas para asegurarse el confinamiento. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue apelando al aislamiento voluntario y no concreta las sanciones que se adoptarán para las empresas que aún exigen a sus trabajadores que acudan a sus puestos. El anuncio fue realizado durante la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador por los dos hombres fuertes del presidente mexicano en el manejo de la crisis sanitaria, el canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Estamos en una fase de ascenso rápido en donde habrá un aumento de contagios y de hospitalizados, fue lo que dijo el subsecretario ante el avance imparable de los contagios comunitarios sistemáticos. México sumó en promedio durante el fin de semana un millar de nuevos contagios diarios. La noche de lunes las autoridades informaron que el país contaba ya con 8.772 casos positivos y 712 personas que habían fallecido. Las autoridades sanitarias, sin embargo, no han acompañado el anuncio a nuevas medidas de acuerdo a lo que difunde, por ejemplo, el diario El Español. El gobierno sigue apelando a las mismas que se adoptaron el sábado 14 de marzo. México todavía permite el tránsito apelando a que las personas que salen de sus casas mantengan una sana distancia y eviten el contacto físico con otras. También pide a las empresas que realicen actividades no esenciales que cesen definitivamente su trabajo presencial para evitar aglomeraciones, pero no concretas sanciones a los posibles infractores. López Obrador ha optado por hacer todo por el convencimiento, nada por la fuerza. ¿Qué les parece si hacemos un quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias? Ironizó el presidente durante la conferencia de prensa matutina. Si los lunes damos a conocer quiénes dan la gasolina más cara, ¿por qué no vamos a dar a conocer aquí quiénes incumplen las medidas? El gobierno mexicano todavía se niega a imponer restricciones a la movilidad personal, por lo que el endurecimiento de lo que denominaron jornada de sana distancia radica en mantener las recomendaciones de distanciamiento social, higiene y aislamiento voluntario hasta el 30 de mayo, o hasta el 17 del mismo mes en municipios donde no se han registrado contagios. La fase 3 de la epidemia significa que el país ya registra un nivel extenso de contagios y que las cadenas de propagación del virus resultan difíciles de romper debido a que los focos de contagio comunitario son más complicados de rastrear. Una segunda característica es la ocurrencia de millares de casos en distintas regiones del país, explicó López-Gatell. El inicio de la nueva fase encuentra a México yendo a contracorriente de la mayoría de los países de la región que han impuesto cuarentenas obligatorias e incluso militarizado, en algunos casos, sus calles para velar por su cumplimiento. El anuncio también se da en un contexto de escaso diálogo entre el gobierno de López Obrador y los estados. Muchas entidades del país, en su mayoría gobernadas por la oposición, han optado por imponer medidas más fuertes ante la ausencia de las mismas por parte del gobierno López Obradorista. Estados como Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Quintana Roo han apostado por endurecer las sugerencias de aislamiento dictadas por el gobierno desde el pasado 20 de marzo y contemplan imponer sanciones a quienes las incumplan. El estándar mínimo es lo que dispone la autoridad federal, pero desde luego que ellos tienen atribuciones para ir más allá, dijo por la noche López-Gatell de este lunes. Algunos estados lo han hecho y nos da gusto, otros han bordado en límites que son preocupantes en términos de libertades civiles. El país espera el pico de infecciones para el próximo 10 de mayo con una tasa de mortalidad del 7.7%, un punto más que el promedio global. Frente a este escenario, el presidente López Obrador exige, haciendo énfasis en la importancia de la familia, la solidaridad y la fraternidad que siempre han demostrado los mexicanos, pero evita adoptar medidas concretas. Y bueno, en este contexto, pues también se dio a conocer esta información lamentable para muchas familias que están enfrentando en este momento quizá ya el contagio de algún familiar. Las familias no se despedirán de las personas fallecidas a consecuencia del COVID. Las personas que fallezcan en los hospitales públicos por esta enfermedad no podrán recibir el último adiós de sus familiares. Sus restos se les entregarán directamente después de que hayan sido cremados, dijo Hugo López-Gatell. Derivado del alto riesgo de contagio que puede representar para ellas, las personas que pierdan algún ser querido no podrán despedirse en el hospital. Cuando la persona pierde la vida, estamos ante una situación complicada porque hay que proteger ahora la vida y la salud de los familiares. Entonces, efectivamente, se conoce que la exposición cercana a una persona infectada por COVID-19 o la misma persona cuando haya perdido la vida puede ser una fuente muy efectiva de infección y hay que proteger a quienes permanecen vivos en la familia, explicó el funcionario. Indicó que se analizan distintas clases de adaptaciones para permitir que los enfermos se despidan de sus familias. Sin embargo, el escenario es dramático puesto que las personas que se encuentran en esta fase de la enfermedad ya no pueden comunicarse porque al necesitar asistencia para respirar están entubadas o sedadas. Entonces, tampoco pueden hablar. Explicó que esta enfermedad, a diferencia de otras, es de muy rápida progresión. Esto quiere decir que de un momento a otro lo que parecía ser algo controlable deja de serlo. Por lo cual, una persona que parecía tener síntomas leves y que pudiera parecer que se va a recuperar pronto termine con una complicación como neumonía o dificultad respiratoria que requiera hospitalización inmediata. Y en algunos casos, efectivamente, de manera lamentable llegan a perder la vida. Luego de que una persona ha fallecido, la recomendación es trasladar su cuerpo directamente a los servicios funerarios donde se creman y es así como se devuelve a sus familiares. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno ya está preparado para hacerle frente a esta etapa más crítica de la pandemia en territorio mexicano. Y lo expresó el propio López Obrador de la siguiente manera. Escuchemos. Pedirles a todos que nos sigan ayudando, no saliendo de sus casas, no relajando la disciplina que se necesita para terminar de enfrentar con buenos resultados la pandemia del coronavirus. Pedirles a todos que nos sigan ayudando, que nos sigan ayudando, que nos sigan ayudando los empresarios, no dejando de pagar. No cordialar a sus trabajadores. Que sigan ayudando de manifiesto, que sigamos dando el ejemplo de solidaridad, de fraternidad, como ha venido expresándose en este tiempo. y que se guarde la sana distancia, que continuemos, ya falta poco, ya vamos a salir de esta pandemia. No ha habido afortunadamente ningún descontrol, todo se está presentando de acuerdo a lo previsto, de acuerdo a lo que han proyectado los técnicos, los especialistas y estamos preparados para enfrentar el momento más difícil. Tenemos las camas, tenemos los equipos, tenemos los médicos. Así está el panorama en México en medio de esta contingencia sanitaria provocada por la COVID-19. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios. ¡Gracias!